Hola bueno estamos aquí en un vídeo más de pesca y bueno estamos que acá abajo en la caligüela y bueno podemos bajar que la madrugada son las serán las seis menos algo de la mañana ahora vamos a pillar el amanecer hasta la tarde noche algo así vale y bueno pues ahora vamos a enseñar las cañas vale que la tengo aquí montada pero aquí está montada vale bueno la caña la vega potenza super cápter y pues de montaje tiene el motor que se lo utiliza ahora mucho últimamente desde el plomo hacia abajo con el engancho rápido y por este tramo de línea pues lo que era un solo corredizo vale y con conchas vale que ahora cuando eso os la enseño las conchas vale que tengáis bueno vamos a presentar la otra otra caña que es la otra vega potenza super cápter vale vale también con el carrette de shimano ilex xv y también mismo montaje vale de plomo bajo y los corredizos el rolling y tal vale y también tiene concha y vale así que nada voy a lanzar y al lío y bueno por aquí mira me trae un par de cajitas de gusanos para especiales para el día un manajito de navajas y aquí tenemos las conchas vale ahí conchas las gusanitas y las navajitas con esto vamos a lo que es el día de pesca hay que nada a ver si sale algo vamos a ver si sale algo i was raised in a deep dark hole a prisoner with no parole they locked me up and took my soul go tell and roadie go tell and roadie go tell and roadie everybody go tell and roadie 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 everybody 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 go tell and roadie go tell and roadie go tell and roadie go tell and roadie esto se quita no ahora no, para arriba no, lo se quita para poner la bobina o le echamos arena ahí, le echamos arena ahí y un poquillo venga le echamos arena y no veas no veas, bueno allí está el compañero Chudu con el compañero también Miguel de Cártama vamos a ir para allá, vamos a ver lo que se cuenta bueno aquí el compañero Miguel de Cártama, le han dado un buen tirón y que tiene hasta el público y todo, ya saca un buen Ferguito ay tío joven, Ferguillo bueno, Ferguillo bueno, este con el langostino no, este con el langostino bueno pues mira, escucha el chupeta aquí, que te ha hecho eso de la quina chudu, ¿cómo va? ahí está compañero Chudu ¿vale? ¿qué es? hasta donde las cañas hoy es aquí, ¿no? no, el viento, el viento ah, no, el viento, el viento ¿no? vamos sacando, Sergio eso es loco, eh, eh estas son las yuki, ¿no? las que se le ha pillado el Moncho, ¿no? ahí está a ver al Moncho Zulcastico Zeta Moncho, que sepa que yo te he alzado tus cañas jeje pues nada, aquí estamos, echando parditas vamos a ver si se ve algo y bueno, pues ha pasado ya un buen rato, son las dos y pico del mediodía y yo estoy buscando una botella y no encuentro estoy buscando una botella vacía para llenarla de agua porque el chudu tiene ganas de agua ahí está y bueno, ahí está Juan Carlos que ha sacado ya... bueno, acaba de sacar de una araña y ahora está cambiando a Poniente ¿vale? este tiene concha y ahora le he puesto una gusana playa también que está cerquita, ¿vale? así que nada, pues vamos a esperar a ver si hasta la tarde-noche por ahí hasta que esté a ver si está algo, ¿vale? venga vamos al día y bueno, he pasado un buen rato el chudu del Nico Zanillo también Miguel de Cartamáter hace fácil ya un buen rato, pero Juan Carlos también me abandona joder, Juan Carlos, ¿por qué me abandona? que no sale, no pica nada nada, pues bueno, todo el pescado para mí ahora si, que gasta la planta, que está muy rico ay, ay, que sí ¿por qué te vas? ¿Juan Carlos está cansado? ufff, no veo, ¿no? bueno, tú por lo menos sacas una araña y el Miguel Gonzalgo el chudu del Nico nada y ya de momento nada pero, pero hasta que no me vaya quiero gastar la gusana playa ya con gastar la gusana playa me piro a ver si nada vamos a aguantar más tiempo y vamos a ver lo que pasa ¿tú qué dices, Juan Carlos? ay, ay, a tope, a tope y ay, ay, a tope... a Wy PIERRE en Early Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.